A ver, Manchester City se proclama campeón de la UEFA Champions League. El calvo Guardiola lo consiguió, gente. Tenemos esta plantilla, ¿vale? Tenemos a Gonzalo Plata en 83 ya. 83. Nos ha subido 5, Gonzalo. Le vamos a dar a continuar, se va a terminar esta temporada. Realista. ¿Cómo? Hemos ganado el trofeo realista, gente. Completa una temporada con un entrenador real y su equipo original. Un 9% lo ha conseguido, ¿eh? Hemos llegado a final de temporada y no podríamos estar más satisfechos con tu rendimiento hasta ahora. Tanto los jugadores como el personal te tienen como punto de referencia. Y tú has hecho un trabajo excelente al cumplir la visión del club, ya sea dentro o fuera del campo. Nos gustaría mucho que te quedaras en el club durante la próxima temporada. Allá vamos. Temporada número 2, gente. ¡Ay, chicos, que vendimos a Masip! Ya no me acordaba. Tenemos que fichar a Bazunu, que era el portero que estábamos mirando. Porque ahora realmente tenemos solo a Senjo y poco más. Tenemos solo un portero titular ahora mismo, ¿eh? Adiós, Masip. Mira, vamos a jugar el de 3.900.000. Este, el más caro y ya está. He montado la red de los jugadores, vale. Carvajal se ha marchado cedido, Anuar ha dejado el club, Narváez ha dejado el club. Esto es todo dinerito, dinerito que hemos hecho. Da Costa ha cedido, Masip ha dejado el club y Plano ha dejado el club también que lo vendimos. Vale, pues puede que sí que sean 31 millones, ¿eh? Lo que tenemos. Pierito Incapi he visto en otros modos carrera que sí que lo han fichado, que están pidiendo 60 millones. Y ahora vamos, ahora vamos a agentes libres. Pero Pablo Torres lo veo como además una joyita de futuro, ¿eh? Tiene que estar sí o sí en este equipo. Hombre, Xavi, que no te había visto. Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, crack? 4 y medio. ¡Acuerdo! Vale, perfecto, 4%. Pero me ahorro, me ahorro 500.000. Vale, 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 vale. Cerquita Pablo Torres, ¿eh? Va a ser importante, venga. Importante. Vale. 5 años. Perfecto. Perfecto, tiene 20. Rescisión de contrato, cláusula. Rechazamos la cláusula. No queremos cláusula. Vale, perfecto. Y ahora, en vez de 54.000, voy a ver si se baja el sueldo, ¿eh? Le vamos a ofrecer 40.000. Prima por contrato, nos piden 115.000 por prima de contrato. La prima de contrato me la voy a reventar, ¿eh? Te lo digo así de claro. La vamos a bajar. O sea, esta tía está volando, esta tía. ¡Vamos! Pablo Torres, primer fichaje del Real Valladolid en la temporada 2, gente. Para mí, un fichaje top, ¿eh? Mucha proyección. Solo uno de media menos que Iván Sánchez, que es nuestro MCO. Pero 10 años menos. Entonces, vamos, este tío va a tener una proyección increíble. Venga, Pablo, ponte cómodo. Venga, te echo un saludito y demás. A ver qué tal. ¿Me lo han valorado? ¿Qué tal me lo han valorado? ¡F! ¡F! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Fichajón! ¡Fichajón! Esto para la junta directiva es un fichajón. Pasos Ferreira por Roque Mesa. Eh, vamos a negociar. Venga, va. 1.200.000. Ya está, si es que no va a jugar. Está cayendo de media cada 2 por 3, ya. Vendemos a Roque. Tiene que aceptar ahora la oferta. Oferta de traspaso por Kennedy en Newcastle. 2.850.000 más un calvo. Literalmente un calvo, que no sé quién es, que vale 8 millones y medio. Si me dan, vale 11 millones. Si me dan... 16 por Kennedy. Bueno, 16 y medio. ¿Qué cojones? Ay, Dios mío, que me los han dado a la primera. Les podía haber sacado mucho más seguro, tío. Es que cada vez que me aceptan a la primera me siento estafado. Me siento estafado, de verdad. Ahí se va Kennedy, chicos. 16 millones y medio ha dejado Kennedy en un año de paso por el Real Valladolid. 16 millones y medio. Tampoco fue la figura que tuvimos el año pasado, pero, oye, en las oficinas ahora mismo este tío es Dios. Este tío ha dejado 16 millones y medio en el Real Valladolid. Y lo vamos ahora mismo a por Rodrigo Riquelme y a por nuestro portero con estos 16 millones y pico. Riquelme, 6 millones. O bueno, mira, como me hace la máquina a mí. ¿Cuánto vale de mercado? 5 millones. Pues 5 millones, 100 mil. ¡Cholo! 5 millones, 100 mil. Vale, de puta madre. Ya está. Negociamos, negociamos. Contrato con Riquelme. Con ro, 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 ro Hostia, 27.000 Le vamos a poner importante Va a ser importante Vale, está satisfecho con eso Le vamos a dar 5 años porque tiene 23 Perfecto Ignoramos cláusula Quiere 17 millones, ignoramos cláusula De verdad, vale, perfecto Y sueldo de, mira, si Si le gusta Pucela, 20.000, tío ¡Vamos! 7.000 menos Este tío, este tío se ha bajado 7.000 euros por jugar En el Real Valladolid, de momento es el que más ha hecho Por estar aquí, eh, de momento es el que más Ha hecho por estar aquí, míralo Hemos cambiado a Kennedy por Rodrigo Riquelme Y nos vamos a fichar a Garnacho del United Y me la pela, se hizo gente Y aún así hemos sacado F, B, C, bueno Eh, al Newcastle, Kennedy está en el Newcastle Por 16 millones y medio Empezamos el torneo este de la galleta, nos dan 3 millones Y media, si ganamos estaba Zofia, eh Gol de Gonzalo Plata, el primero que mete A Plata que lo tenemos como capitán, eh A Senjo, muévete, por favor Si no, la segunda parte jugamos los últimos 20 minutos Porque además tengo ganas de mover a Riquelme, tíos O sea, realmente tengo ganas de jugar con Riquelme, eh Mira, justo Gol de Riquelme Gol de Riquelme Gol de Álvaro Aguado De puta madre Gol de Lovric Y es que estoy buscando Estoy buscando porteros por aquí, eh Bueno, ganamos al Udinese Piden 9 millones Vamos a ofrecer 8 8 y medio Es un portero, eh Y estoy dando 8 millones y medio Vete a tomar por culo, tío Y me aceptan a la primera Ya me han robado dinero, tío Me gustaría empezar la negociación Va a ser clave O sea, va a entrar desde ya Va a entrar desde ya Ocasional Pero, tío, que poca autoestima, joder Que no, coño Que vas a ser importante Ponte como importante Vale, importante lo ve Importante lo ve 5 años Me parece perfecto, Bazunu Me parece perfecto Sin cláusula de rescisión Porque va a venir luego un millonete Y me va a pagar 400 millones por ti ¿Cuánto cobra este? 18.000 Le vamos a dar 22 22 22 porque quiero que esté a gusto 22.000 para que esté a gusto Y no maré en 40 años Que esté aquí ¡Vamos! Ahora sí que sí Bazunu Jugador del Real Valladolid Por fin tenemos portero de futuro, chicos Y ahí está entrando Bazunu En las oficinas Del José Zorrilla Y, oye, pues mira Abracito, dopesitos ¿Cómo estás? Bienvenido al Real Valladolid Preparado para jugar en Europa Crack Mira, te voy a presentar el entrenador Este es el entrenador Samu Galicia ¿Qué tal? Hombre, Bazunu Me he visto muchos vídeos tuyos ¿Cómo estás? Venga, hasta luego, Crack Venga, a sudar un poquito en la bicicleta Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Vamos, dale Que tienes 73 de media Me tienes que subir hasta 89 Para venderte luego por 400 millones Y ahí está Qué fina le queda La camiseta esta de piña Que es una camiseta que parece una piña Literalmente Real Valladolid Portero de Southampton Uno de los porteros Con más proyección Del modo carrera Y me ponen una fe Cuando a este man En tres años Os lo venda Por 27 millones de euros Veremos Garnacho Garnacho Solo pienso en Garnacho Ahora mismo Solo pienso en Garnacho Ahora mismo ¿Cuánto tenemos? 26 millones por este man ¿No? Vamos a dar 8 millones Bueno 6 6 y medio Por Garnacho 6 y medio Oferta justa Vale, ya está Va a subir mucho Garnacho Hacedme caso Hacedme caso No estira el dinero Estamos fichando Tranquilamente Al mejor estreno izquierdo del mundo De aquí a 5 años Rotación por Rodrigo Riquelme Y demás 5 años De puta madre Vámonos Ignorar cláusula ¿Quiere 13 millones? Que no, que no Mi man Ignorar cláusula Ignorar cláusula Ni te rayes 17.000 de sueldo Bueno, agárrame Agárrame un minuto esta Agárrame un minuto esta Crack Mira Esto se queda así Aquí en el Real Valladolid Somos una familia Somos una familia Y 15.000 Si este man Si este man, tío Cobra menos que en el Manchester United Viene aquí sin ninguna prima Es otro como Rodrigo Riquelme Que siente el Real Valladolid Me la pela Me la pela Garnacho Vente Vente, hombre Que eres el futuro de Argentina Futuro de Argentina De España Del Manchester United Lo que te dé la puta gana Pero aquí estás Aquí estás En Valladolid ahora mismo ¿Cómo es esta operación? 6 millones y medio Manchester United Fichado Garnacho Mal negocio No he metido A Garnacho Dentro de los cambios Bazunu Te acaban de marcar gol Bazunu 5 minutos Has tardado en comerte una Voy a salir a jugar esto Tío Porque son Es increíble esto Gonzalo Pero y ese gol de sinvergüenza Pablo Torre Este tío sabe mucho Ahí lo tenemos Empato Penal de qué Pero penal de qué Pero qué ves Estás ciega Pero si está de espaldas Coño Pero cómo me pita penalti Si está de espaldas Es que molestamos En este torneo Molestamos Chicos No quieren que ganemos Me lo voy a parar Hombre Me lo voy a parar Con Bazunu Mira Cómeme la polla Cómeme la polla Tú Y quién ha pitado Ese penalti De mierda Enhorabuena Enhorabuena Por ese penalti De mierda Que has pitado Vamos Vamos Bazunu Os lo he dicho 6 millones y medio Se quedan pequeños Para este portero Bazunu Eres manco Cabrón Eres manco Tío Cómo no me paras Eso Con el pecho Es que te da tiempo Hasta controlarla Con el pecho Bazunu Por favor Nunca confié En este portero Nunca he confiado En este portero Qué portero de mierda Ya nos ha jodido el partido Es dos Primera derrota del torneo No sé si nos han eliminado Con esta derrota Contra la Real Sociedad Primer partido de Liga Primer partido de Liga Contra la Real Sociedad Simulamos Vamos Gonzalo Gol de Gonzalo Primer gol de la temporada De Gonzalo Cambios 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 por aquí Garnacho Garnacho por banda Mucoco arriba Vamos a añadir Está Javi Sánchez Un poquito tal Por aquí Un poquito de tal Y por Pablo Torre Vamos a meter Tío Quique Pérez Un poquito Un poquito de stopper Un poquito de stopper Aquí también Y vamos a ver qué tal Va Controladísimo Controladísimo Increíble Increíble partido Chavales Firmino Al Sevilla Firmino Al Sevilla Oferta de atrapaso Por plata Roma 60 millones Ya sabéis que no lo vamos a hacer No lo vamos a hacer 60 millones Y el City vino la temporada pasada pidiendo 40 Calderilla Calderilla Va Vamos a ver Contra el Valencia Hemos ganado la Real Sociedad Valencia ahora Segundo partido de liga Que no tenga sentido Que no tenga sentido esto Que no tenga sentido Es que estamos fichando todo perlas Vamos No va a tener No va a tener sentido este equipo Mira, mira, mira Guado Mira, Guado Mira, Guado Bueno, bueno, bueno Qué paseo Qué paseo Soy yo Soy yo el Valencia Y me voy del campo Chicos Increíble Tres goles Llevamos tres goles en dos partidos Y de momento No nos han metido ninguno ¿Vamos? Chicos Chicos Ya está Ya está He creado un monstruo He creado un monstruo He creado un monstruo Este equipo está prohibido Este Real Valladolid está prohibido Es ilegal este Real Valladolid Golazo de Weissman 0-4 Pero qué vergüenza el Valencia Bueno El año pasado el Valencia estuvo a punto de descender En nuestra liga En esta, eh Se quedó a un punto el descenso El Valencia O sea Ahora mismo el Valencia Según el realismo De esta liga que estamos haciendo De esta carrera que estamos haciendo El rival directo Le estamos metiendo a 0-4 Un rival directo Ay, Bazunu No te pueden meter un gol Bazunu, de verdad No te pueden meter un gol, tío Si quieres formar parte de este equipo Eso no puede pasar, tío Es que he metido muchísimo jugón en el medio, eh Muchísimo jugón en el medio Eh Simulamos Contra Osasuna, eh Estaría muy bien Que al que vendamos sea el más mayor Es que Joaquín no es el más mayor Es el que más media tiene De todos los centrales que tenemos Buah, cómo jugamos, chico Cómo jugamos, de verdad Minuto 4 Y vamos ganando ya 1-0 Osasuna Esto es ilegal Buah, cómo recuperamos atrás y todo Y mira la contra ahora La BBC de Mourinho, eh Mira, mira el Real Madrid de Mou Mira cómo salimos Mira cómo salimos Cómo jugamos así Cómo jugamos así Cómo jugamos así La madre que me parió Que he creado un monstruo Que he creado un monstruo La madre que me parió La puta Samuneta Ahí estamos Ahí estamos Y como me dejen jugar la Copa de África La gano también La Copa de África la gano Con estos hombres también Cago en la puta 3-0 Pero, Dios mío, tío Es que esto es lo bueno De ser un genio del fútbol Tengo plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T V, W, X, Y, Z Tengo todos ¿Por qué? Porque soy la hostia O sea, aprovechad que estáis viendo esto un poco Para aprender un poquito de fútbol 4-0 y me voy 4-0 y me voy Y soy el entrenador de Osasuna Y saco a mi equipo del campo Porque es inhumano lo que me están haciendo Es inhumano lo que me está haciendo esta máquina del fútbol Aplastando a los rivales 4-5-6-7 Creo que llevamos 9 goles Tomar por culo esto Me va a denunciar FIFA Barça, Real Madrid ¿Quién coño os conoce? Eternos hijos del Real Madrid y Club de Fútbol 3 partidos jugados Goles en contra 1 Goles a favor 10 A callar A callar Cuando yo hablo de fútbol Vosotros cogéis papel y boli Papel y boli Y empezáis a apuntar lo que estoy diciendo yo todo el día Pero apuntando todo el rato Para que aprendáis un poquito de fútbol, gente Mira lo que he hecho en la segunda temporada Garnacho Solo quería darte las gracias por dejarme mostrar Sigue trabajando, Garnacho Sigue trabajando Tranquilo Tranquilo ¿Cuántos millones tenemos? Hacemos un fichaje ahora brutal el último día ¿Te imaginas? Vale, 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 vale Problemas Vamos directamente a por Enzo, eh Y no esperamos a que se vaya Kike o no 20 billones Hecho Enzo, Enzo Fernández Enzo Fernández Es mi hombre Es mi hombre, Enzo Enzo Fernández ¿Cuánto le damos? 22 22 ¿22 estará bien? Ay, Dios mío Que no nos van a dar a Enzo, tío No nos van a dar a Enzo y le hemos cagado Ya verás Hemos hecho el Parguela Y creo que nos vamos a quedar sin Monchu Mira, Kike Pérez se ha pirado 5 billones De Kike Pérez Kike Pérez se ha pirado Se ha pirado Le he dado total libertad Ponía que el Braga le quería pagar la cláusula Y yo no he movido ficha Si la paga y se quiere ir, se va Kike Pérez se quiere ir del Real Valladolid 5 millones de euros Deja Y ya está Mal de negocio esto A ver cómo lo ve la gente F Mal negocio A 3 horas del final de mercado Monchu y Kike Pérez Perdemos 2 hombres en el centro del campo 2 hombres en el centro del campo Acabamos de perder, eh O sea A ver cómo hacemos esto A ver cómo hacemos esto Pero pinta jodido Pinta jodido 20 millones ¿Cómo valoran esta transacción? D Decente Podría haber conseguido 4 millones más Es que Enzo Enzo no me deja ahora No me deja, tío Este man tiene 75 y 88 de potencial Pero cobra mucho salario, tío ¿Cuánto le metemos, tío? Pone que vale 3,5 millones Le metemos Es que no sé No sé, tío 23 Hecho Ya está Necesito uno Me la pela Me la pela Y ahora en el banquillo lo metemos al otro Vale Negociamos acuerdo MC MCD Tenemos stopper con esto, eh Es que además tiene muy buen disparo largo Muy buen pase Tiene de todo Tiene de todo este tío Clave Clave porque vamos Vas a jugar Pero ya te lo digo yo Que vas a jugar 5 años Me parece perfecto Ignoramos cláusula Como siempre hacemos Que no, que no, que no Rechazamos la cláusula, tío Y este pavo tiene un sueldo De 50 No, 50 no Bueno, 38 Hacemos contra oferta Eh, mira La prima por contrato y tal Eh, nada Olvídate 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 que esto es el real Olvídate Olvídate Y de salario, tío Te voy a meter un 35 Vamos De puta madre De puta madre Tenemos recambio ya, tío Me veía Me veía la liga con Roque En 70 de media, eh Bah Está para jugar Está para jugar Italiano guapete además Se va a hinchar a follar En Valladolid este tío Mírale Míralo Nicoló 78 de media A chuparla 20 años, eh 20 años 20 años Compra decente Compra decente 78 de media, eh Uff Vamos a ir mirando Durante toda la temporada, tío Vamos a ir mirando Durante toda la temporada Este año Es el año Que tenemos que entrar a Europa A simular esto A ver qué tal, chicos Yo creo que tenemos Tenemos un equipo Bastante Tenemos un equipo Bastante Bastante fino, eh Bastante bueno Mira, 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 mira Mira cómo aplasta este equipo Cago en la puta madre Que me parió Bazunu ¿Tienes manos o no tienes manos, Bazunu, tío? Lo falló Lo falló el pecho frío de mierda Vamos Pablo Torre Pablo Torre Pablo Torre Pablo Torre Pablo Torre ¡No! Mucoco Mucoco Va, Garnacho Tíratela, Garnacho Eso es Tienes hambre Tienes hambre de balón, Garnacho Eres buenísimo Eres buenísimo, Garnacho Tíratelo ¡Garnacho! ¡Qué golazo de Garnacho! ¡Buah! ¡Qué locura de gol, eh! Cambio de entrenador Este ha sido cambio de entrenador, chicos Esto ha sido cambio de entrenador Cada vez que yo hago un cambio Vosotros sacad la libreta Y apuntad ¡Apuntad! Impresionante Ahí tenéis a Garnacho El Manchester United Lo hemos traído también ¡Enorme Pablo Torre! Le dimos la vuelta a esto, chicos Ya está Ya está Respetan al Málaga Este año de Europa Ida por Julián Álvarez Si nos da lo suficiente ¡Ay! Uno, dos Bueno, ya está Dos, dos, tres Dos, tres Pero no van a tener tiempo para nada ¡Pero déjame seguir! ¡Coño! Bueno, pues ganamos al Málaga Hemos ganado al Málaga El equipo carbura ¿Cómo estamos ahora mismo de posiciones? ¿Ah, qué? ¿Que vamos a jugar Conference? ¿Que vamos a jugar Europa? ¡La Conference League, papá! ¡Que estamos en Conference! Entramos Entramos la temporada pasada en Conference Y no me acuerdo Esto, chicos En el siguiente capítulo Porque nos vamos En el siguiente capítulo Jugamos la Conference En el siguiente capítulo Jugamos la Conference Estén atentos Jugamos la Conference